Maestro Dorian, sigamos con la historia discográfica de la música tropical del Caribe colombiano. Aquí tenemos un disco en formato 78 revoluciones por minuto. ¿De quién? Sí, este trabajo es de Cantina, Cantina y su combo. Cantina, Samario, ¿no? Muchachos, ¿él era de qué barrio era? Era como de pescadito. Ah, Cantina, sí. ¿Ya él murió? Sí, ya murió. Este es para el sello Majesti de Barranquilla. ¿Qué? Sí, aquí grabó él mango de candela y toca sabroso. A raíz de este trabajo es que él posteriormente graba nuevamente toca sabroso y mango de candela. Ah, esta es la primera versión. Esa es la primera versión que se hizo y que aquí no toca, no hubo trompeta. Ah, no hubo pitos. ¿De qué formato? Era un combo pequeño. Sí, era un combo pequeño y creo que fue esta la escuela que le dio ese auge para poder grabar el LP. Cantina, sí, Cantina y sus muchachos, ¿canta quién? Eh, Cantina no, no dice. Cantina canta, canta Ovaldo Alarcón. Ah, Ovaldo Alarcón. ¿Qué cantina se llama? El nombre de él. Ovaldo Alarcón. Óvaldo Alarcón. Ah, pero decían era Cantina. Cantina, no es raro. Sí, raro. Amario. Amario, de las curiosidades de esas. Alarcón, ese apellido... hubo un pianista de los mejores que hubo a principios del siglo pasado a el apellido de Larcón, Samario, de los grandes pianistas que hubo en Colombia fue a Larcón. Este es un trabajo hecho en Puerto Rico, del maestro Alberto Fernández. Sello colonial de allá de Puerto Rico. Mírenlo acá, sello colonial. Esto no es el sello de acá de Colombia, sino de Puerto Rico. Bueno, vamos a seguir aquí. Este es un disco de 78 revoluciones. ¿Quién participa acá? Este es un trabajo hecho en Estados Unidos, Nueva Jersey. Lo grabó Alberto en Zamora. ¿Cantante Samario? Samario. ¿Que estuvo con la orquesta de Pacho Galán? ¿Y la emisora Atlántico Jazz Band? Este trabajo fue con Atlántico Jazz Band. Ah, bueno. Un bolero Mil Noches. Ajá. Esta es una placa. ¿Qué quiere decir eso? La matriz. Ah, la matriz. Sí, mírala cómo está pelada. Ah, ok. O sea, que de aquí. Bueno, y esto que forma esto que es de aluminio. 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 Ajá. O sea, que entonces hacían como especie de... Sí, una matriz es como un generador. O sea, que de aquí sacaban otras copias. Ah, ok. ¿Y qué sello es esto? Presto. Presto. ¿Esto de dónde era? De New Jersey. Sí. Ah, de Estados Unidos. Estados Unidos. Maestro Dorian, por aquí seguimos con el formato de discos 4x4. Y vemos aquí al rey del merecumbé, Francisco Pacho Galán. Soledeño. El rey del merecumbé. ¿Qué podemos hablar de este gran artista y de esta producción? Ah, sello tropical. Sello tropical. Sí, claro. Ah, bueno, miren que ya los discos venían en otro formato distinto a como lo mostré anteriormente. Y venían con un forro de protección, pues, para evitar aquellos rayones y esas cosas. Aunque, bueno, esos análogos siempre se rellaban y eso, pero... Sí, este es una, se puede decir, el rey del merecumbé, una recopilación casi de la mayoría de los temas que él grabó, que fueron un éxito, ¿no? Sí. Aquí tenemos por lo menos, dame un besito, la vanidosa Barranquilla, pobre de gente. Papi, 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 papi. Es un porro, ¿no? Es el estilo, porque tú sabes... Así es, porro, merecumbé, sí. bueno, de Pacho podríamos decir mucho, ya se ha hablado mucho, pero tal vez este fue de los grandes músicos que hemos tenido en Colombia, yo diría que ese señor tenía oreja absoluta porque tenía una facilidad para escribir ese señor hacía arreglos así rapidito para grabaciones y para presentaciones, Pacho era de los que había un baile y un cliente pedía un número y espérate y traeme un papel y lo escribía y escribía rápido entonces tenía un desarrollo auditivo muy elevado para la época, Pacho Galán hizo parte de la orquesta emisora Atlántico Jazz Band entonces él ya, pues, gracias a los hermanos Rodríguez Moreno, donde estaba Tomasito, que era el cantante, que decía pues, le falta la L eso, tenía ayayay, ayayayay, todos esos números animaciones ah bueno, Pompilio yo lo entrevisté, era el menor él tocaba los timbales gran baterista y Pompilio y su hermano Efraín fueron los que inventaron realmente el golpe del mercumbé, porque Pacho lo que le dijo a ellos, hombre, invéntese una cosa distinta al porro eso me lo dijo a mí en una entrevista el mismo Pompilio entonces Pompilio le dijo al hermano, Efraín, tócame esto como especie de una puya entonces ese fue más rápido que el porro, porque la primera versión fue grabada como porro cartagenero, y eso como que a Pacho no le gustó mucho, porque era una música Pacho ya en los 50 quería revolucionar porque ya estaba el furor en Argentina estaba la milonga, que era más rápido que el tango y fue el dromental fue el dromental la de Medellín sí, exacto sí, pero yo digo que Pacho lo que quiso fue Pacho acuñó el término merecumbé que no tiene nada ni de merengue ni de cumbia eso yo lo analicé con el mismo creador de esto de cumbia no tiene nada y merengue tampoco entonces, pero Pacho se creó el nombre como un híbrido merecumbé bueno, pegó y Pompilio lo que hizo una cosa rara un golpe raro en el timbal porque el timbal es más de cáscara y de en fin entonces crearon el merecumbé y eso fue pues un éxito rotundo en dos partes porque cuando pegaron cosita linda pero ya como versión merecumbé hicieron hasta películas por allá en México en Estados Unidos todas entonces bueno, entonces eso nosotros nos quedamos esa época ya también Pérez Prado estaba jalando con el mambo en fin o sea la música ni hablar de rock and roll que Elvis Presley revolucionó desde los 50 a la juventud entonces la juventud ya de esa época de los años 50 pedía que la música fuera más dinámica más rápida entonces ya empezó a salir el gym el tenis y los jóvenes cuando salió Elvis Presley lo que dijeron bueno arriba la juventud Chao la viejera y en la música se vio reflejada con el merecumbé o sea el merecumbé fue más rápido que el porro entonces hay un número de una crítica de Lucho donde son de porro ¿qué ha pasado con el porro? que ahora es merecumbé aunque ellos eran llaves eran compadres Lucho y Pacho en todo caso pues esto es un gran personaje que nos dejó este tal vez ha sido quien más ha grabado fue Pacho Galá más que Lucho más que Lucho Bermude sí más que Lucho Bermude parece que Lucho se vino aquí a Bogotá y fue más internacional y se relacionó con grandes personajes pero Pacho pues su forma de ese él era él era muy muy callado muy muy introvertido Pacho no era no era un señor así de arranque pues él le dio el poder a Lee Pérez para que le manejara su orquesta que todavía la manejan los hermanos Pocho los hermanos Pérez y esta orquesta está vigente en Barranquilla con los hermanos Pérez y fue más versátil Pacho Galán ritmo creo y grabó ritmos fue más costeño sí Pacho fue más costeño pero bueno eso aunque no sé comparar entre Lucho y Pacho siempre ha habido una discusión pero pero yo les digo una cosa en mi opinión Lucho Bermude fue un genio en cuanto a orquestación las composiciones la dirección porque Lucho se rodeó con grandes músicos también acá bueno y para qué pero la mejor voz yo creo lo dijo Celia Cruz el mismo Lucho Bermude porque yo tengo un video donde Lucho Bermude dice que la mejor cantante sí bueno tal vez de su generación porque eso es decir que porque los tiempos cambian y ahora tenemos a Shakira y a Karol Gia no sé quién esta generación ahora cambió y es otra música distinta pero Matilde Díaz fue considerada la mejor cantante que tuvimos ella era de con onzo de pandi bueno acá del Tolima pero vivió en Bogotá una voz espectacular esta señora también hace que cuando ella se retira de la orquesta Lucho no si ya ella se retira porque Lucho regresó aquí en el año 61 62 a Bogotá a tocar en el hotel aquí en Tequendama cuando creó el tumbazón esas cosas pero ya pues ya Matilde con esa trasnochadora entonces ella pues se separó de Lucho se casó con la hija del expresidente Lleras y bueno Lucho ahí fue cuando siguió la orquesta ahí la reemplazó nuestra amiga Aidee 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 Barros Ledesma y bueno ahí empezó Carlos Rico que todavía vive en Barranquilla bueno ahí pasaron muchos muchos cantantes entonces Pacho Galán pues este señor fue un genio para hacer música pues a su estilo muy 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 soledeño muy currambero muy barranquillero entonces este señor tiene una cantidad de obras uff de vacas si